Ok, me encontré en la barra en 15 minutos y ¡súdame! 20 años, uno tiene una silueta y una figura determinada y a los 50 esa figura pues ya no existe, ya creció, pero a lo mejor si uno se cuida bien y uno procura alimentarse básicamente para mantenerse sano y cuidar su figura, un traje hecho a la medida está confeccionado para que dure 20 años o 30 quizás y vale la pena porque un traje a la medida es como la firma de uno, es como, como un retrato perfecto de cada uno de nosotros, no le hablo tanto de un traje bespoke, que es como se le llama en inglés, un bespoke es mucho mejor que un traje hecho a la medida, pero un bespoke, en primer lugar es muy caro, en segundo lugar son muy pocos sastres los que lo hacen, ya ni le digo bueno, en Saville Row, en Londres es donde están especializados en este tipo de trajes, pero también los hay en Japón, también los hay en Singapur, también los hay en Nueva York, pero en todos lados son igual de caros, incluso aquí en México Antonio Solito le puede confeccionar a usted un traje bespoke, pero está usted hablando de más de 150 mil pesos y tiene una serie de detalles muy interesantes, por ejemplo, los botones del saco se desabrochan, pero ojo, nunca se deben usar desabrochados, se desabrochan nada más como una de las características de un traje bespoke, sin embargo, un traje confeccionado a su medida exacta por un buen sastre, no tiene mucho que envidiarle a un traje bespoke, porque le va a quedar igual de bien, elija un tejido o tela de muy buena calidad, que le ayude el sastre a escogerlos, particularmente un tejido australiano o un tejido inglés, o a lo mejor un tejido italiano como los de Menegid Loceña, y ese tejido le va a servir para que le confeccione un traje que le quede exacto a la medida de usted, recuerde que el saco lo tiene que envolver, lo tiene que envolver a usted perfectamente, no importa si usted es robusto, si usted es flaco o si usted es francamente gordo, no tiene importancia, el saco tiene que envolverlo y además ayudarlo a verse tanto más alto como más delgado, y eso solamente lo logra un buen sastre, tiene que fijarse muy bien usted, que sastre le va a cortar su traje, elíjalo siempre, si nada más va a tener uno, elíjalo en color azul marino o en color gris oxford, es decir, en ese color color gris oscuro, que es bastante neutro y que permite jugar con muchos colores de camisas y muchos colores de corbatas, lo mismo que el azul marino, esto es importante porque es el único que va a usted tener, y si es el único que va a usted tener, procure que no sea con dibujos o con estampados o con tejidos que sean demasiado notorios, sino que sean básicamente lisos para que no llamen demasiado la atención, excepto por lo bien hechos que están y por lo bien que le quedan, si usted se manda a hacer un traje a su medida y lo usa con mucha frecuencia, mejor todavía, nada más, procure no mandarlo a la tintorería y procure plancharlo usted mismo con estas planchas de vapor que hay ahora, esas que tienen un depósito de agua y usted lo cuelga en el gancho y le pasa la plancha con vapor y eso es todo lo que hay que hacer, no los mande a la tintorería y mucho menos los lave en casa, en la lavadora porque los puede echar a perder, se pueden quedar un poco demasiado brillosos y la tela puede perder toda su textura, si usted lo cuida bien, tiene un traje para muchos años y un traje que siempre le va a quedar perfecto y si vale la pena porque luego los trajes que no son finos, que no están hechos a la medida, que no lo acomodan o no bien, van pasando, primero van pasando de moda, segundo van dejando de calzar bien, se empiezan a arrugar, se empiezan a doblar las solapas hacia afuera, se empiezan a abrir los ojales y de plano tiene que desecharlo mientras que en un traje que le cortaron a su medida y bien cortado, le va a durar toda la vida, esas son las cosas que yo creo que todo hombre debe tener siempre en su armario, si no tienen uno todavía, vale la pena que se lo mando a hacer eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención, les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que cada vez que yo subo un video se los notifiquen, hasta la próxima hamburguesa royal, primero vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan, agregando después las espinacas, vamos a cocer la carne sirloin sazonando con sal y pimienta, ya cocida de un lado damos vuelta, ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado, para servir agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com amigos estilócratas amigos visitantes del canal estilocracia yo soy ricardo domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino del vino de mesa desde luego escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo muy amplio de qué es el vino de en dónde se originó cómo se formó porque es diferente un pinot noir de un tempranillo todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino espero sus suscripciones muchas gracias